Miércoles 30 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 36 al 40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años, no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret, en Galilea, El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO El Evangelio nos hace mirar a Jesús, María y José en el templo de Jerusalén. Después de estar con Simeón, aparece esta mujer anciana, Ana, que vivía en el templo sirviendo a Dios. Lucas pone a esta mujer viuda, es la única en todo su evangelio, como un modelo de discípulo. Ella se ha dedicado por entero a Dios, con su oración, ayunos y sacrificios. Y al igual que Simeón, proclama que Jesús es el esperado de Israel, que el tiempo de la espera ha terminado, la luz verdadera ya está en medio de nosotros. Si Dios ya está entre nosotros, Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, así podamos reflejarlo como en María y José, como en Simeón y en Ana. Es hermoso ver que en este Evangelio son los ancianos los que son dotados de la sabiduría para hacernos reconocer a Dios entre nosotros. Pidamos valorar a los adultos mayores como instrumentos del cariño y de la sabiduría de Dios, y también para que ellos se sientan testigos del amor de Dios que se ha manifestado en sus vidas. No dejemos de proclamar que Dios está entre nosotros. Pedro Pablo Garín, sacerdote